Música Que llegue ayer de corbata entonces que yo no montaba, yo me vine desde la casa Por lo menos una vez a la semana nos vendamos en bicicleta Por eso este es el ejemplo del equipo, los subdirectores, la secretaria general Las personas que puedan acercar a todo el equipo que vengan en bicicleta La idea es que aprovechemos el transporte público, utilicemos medios alternativos de transporte Y eso hay que generarlo en esta entidad Música Música